Mi nombre es Connie Arguello, estamos en la parroquia Cecilia Costa, en la comunidad de la urbanización La Paz, en el Colegio Divina Pastora. Bueno, ahorita, cuando son las 6 de la tarde, podemos decir que la afluencia en este centro de votación, a pesar del porcentaje que manejamos de electores que han asistido. ¿Cuántas personas votan en este centro? En este centro votan 4.807 personas. ¿Y el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso de movilización desde esta mañana? El proceso de movilización desde esta mañana ha sido fuerte, todos los movilizadores han estado participando, ha habido participación en el centro, pero estimando que hubo, se presentó ayer el día primero de mayo, el cual fue Día del Trabajador y fue festivo, hubo mucha gente que aún a estas horas se están presentando en el centro porque en todo el día han estado todavía celebrando su Día del Trabajador. Ok, ¿y qué entonces, hasta cuándo estará abierto el centro electoral? El centro electoral, según informaciones del CNE, está abierto hasta las 6 de la tarde, pero como aún hay personas en la cola, todavía permanece abierto hasta que se retire. ¿Tu nombre y apellido? Connie Arguello. Mi nombre es Griselda González. Está atendida hasta la 5 de la tarde. Y Griselda, ¿tú eres encargada del centro electoral? Mi nombre es Coordinadora del Centro por el CNE. Ah, ok. ¿Cómo ha estado la influencia de los votantes aquí en este...? Bueno, ha sido bastante receptiva. El personal ha acudido a votar normalmente. No ha habido ningún problema. En la mañana tuvimos problemas con una máquina, pero gracias a Dios todo se solventó y todo ha seguido fluyendo normalmente. ¿Hasta qué hora estarán ahorita abiertas? Cuando ahorita son las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora? Me acaban de notificar del CNE que se extendió la prórroga hasta las 7 de la noche. Porque todavía hay votantes en algunos centros donde hay todavía personal que viene a ejercer su derecho al voto. Bueno, muchas gracias por esta entrevista para Misión Sucre TV. Buenas. Buenas tardes todavía. Cuando son las 6 en punto de la tarde, hora que estaba pautada para que culminara esta jornada de elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, jornada que comenzó desde las 6 de la mañana y que ha transcurrido durante todo el día con una gran participación, con una gran motivación de los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando son las 6 en punto, nosotros informamos con satisfacción que todavía en la mayoría de los centros electorales que fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral para que se desarrollara este proceso interno, se mantienen las colas de los militantes y las militantes que están cumpliendo con el sagrado deber y derecho militante de sufragar por los candidatos y candidatas que nos van a representar en las elecciones del 26 de septiembre. Por tal razón, hemos solicitado a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral una prórroga para que pueda cumplirse la jornada y que todos los electores y las electoras puedan sufragar y la rectora Tivisay Luceña, muy gentilmente, ha aceptado prorrogar esta jornada hasta las 7 de la noche, por una hora. Por lo tanto, le hacemos un llamado a todos los militantes y las militantes que se encuentran en los centros de votación, se pueden continuar allí ejerciendo su derecho hasta las 7 de la noche. Y el que todavía esté en su casa y tenga su centro de votación cerca, pues, les llamamos para que tienen tiempo, tienen chance de cumplir con un derecho, cumplir con un compromiso histórico que le demanda la República, por lo que hasta las 7 de la noche estarán funcionando los centros de votación. A las 7 de la noche, en donde no se encuentren electores, en donde ya haya cumplido su derecho toda la militancia, se cerrarán esos centros de votación. En los centros de votación, en las mesas en las que se encuentren todavía a las 7 de la noche electores, pues, se mantendrán abiertos hasta tanto sufrague, hasta el último militante, la última militante. Y nosotros estaremos aquí ya esperando una vez el cierre de toda esta jornada para inmediatamente que tengamos los resultados a servir del conocimiento del pueblo. Con la emoción, el poder popular en acción, militante es la hora del pueblo, tomamos las rindas de nuestra nación. Es el honor, el valor que transfiere virtud, al presupuesto que el pueblo glorioso, y el rompe cadenas de la esclavitud. El presupuesto unido con pasión, le toma el sueño del libertador, y lo encarga, alza su vista, está construyendo la patria socialista. Somos millones, un rector a vos, un pueblo libre, en revolución, somos presente, y allá y mañana, vamos formando la patria soberana. triunfo es tu unión, socialismo, la liberación, solidario es el tiempo de vida, amor, la semilla, de un mundo mejor. Es la verdad, una concha que enciende la paz, al que sufre lo encarga el destino, y alumbra caminos por la dignidad.